Una fábrica de guitarras se incendió en Paracho, siniestro que fue controlado oportunamente por el personal de la Asociación de Bomberos de Michoacán, en coordinación con otras corporaciones, con lo cual se evitó que hubiera personas lesionadas, así como que otros talleres y viviendas aledañas resultaran perjudicados. Cuentas policiales indican que el incidente ocurrió durante la madrugada del lunes 1 de enero. Los bomberos de Paracho, Uruapan, Urepero y Zacapu, además de los socorristas de protección civil Paracho y rescate y salvamento Paracho, fueron los que atendieron la emergencia. En total sumaron cerca de 45 rescatistas.